Bueno, la cortina murió. Vamos a escuchar a Ripper en un ratito nada más. Gimnasio América, Jim Pesas, complementos, gimnasia jazz y noveladora, Agrovix, Maipú 623, segundo piso, Merlo Sur, videofirmaciones, Lourdes, casamientos, bautismos, 15 años, sociales, comuniones, entrega de diplomas, el teléfono 0220-33387. ¿Sabés cuando me entregaban el diploma? Yo lo perdí en el frente, en el bar de la esquina, el borrachito perdía. A mí casi no me creían que me habían dado el diploma. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Esa es la cosita que pasa. ¿Qué hay ahí para leer? Bueno, más saludos. Cable recién llegado de la avenida del Libertador que queda acá a cinco cuadritas. Bueno, el conocido reportero Robertín Gallet... No sé si tendrá... No, Gallet. Gallet, Gallet. Bueno, el conocido reportero Robertín Gallet tuvo oportunidad de escrachar a dos oyentes, muy oyentes de este programa. Oh, cómo será el instante crucial y sus nervios, que no tuvo oportunidad de conectar su flash en el preciso momento en que se vio a Guadalupe y Fanny, muy bien acompañadas de dos señoritos que dicen ser residentes estos en Padua, en momentos que uno de ellos pedía la mano de Guadalupe. Todo... Se tiene que agachar bastante para pedir la mano de esta chica, porque es bastante petizona. Todo esto sucedía mientras ellas iban conduciendo raudamente su conocido Coriamóvil. ¿Qué es eso? Coriamóvil es el... El móvil de Corea. No, el móvil de estas chicas que son de apellido Coria, también conocido como el Tron Coriamóvil. Y este diálogo de Marra se producía de ventanilla a bicicleta en la que iban estos efebos de Padua. Futuras informaciones complementarán a esto acerca de que si la señorita en cuestión acepta el ofrecimiento o no, pero para descorazonamiento de estos agraciados señoritos, se complementa esta noticia con otra que, avanzadas tres cuadras más en Avenida Libertador, se vio a conocido Rubi Lindo, de la zona, propietario de canchas de Paddle, acompañado con su primo, haciéndoles el mismo ofrecimiento a ambas. ¿En qué terminará esta novela de la calle Libertador? ¿Con quiénes quedará Guadalupe y Fanny? Bueno, esta novela seguirá seguramente la próxima semana. Qué bueno. Piden el tema Todo mi amor de Led Zeppelin, esto lo hace Daniel, el festejante, que se lo dedica a Roxana. La festejada. La festejada, ¿no? La de la fiesta. Bueno, Daniel, el festejante dedicado a Roxana, la de los... Biu Díez. ¿Qué invita? Biu Díez. Bueno. Biu Díez. ¿Es lo que se pone? Para hacer la permanente. Tienes razón. Sí, yo lo estoy reclada con la permanente. Bueno, todo mi amor de Led Zeppelin. Yo ni vine aquí. Que lo piden para... Dentro de un rato lo vamos a estar escuchando. Ahora vamos a escuchar a Ripper o a la presentación. Vamos con la presentación. Tenemos que presentar... A ver si sale bien ahora. Llegó, llegó. ¿Estamos muriendo la presentación? Pone en la otra casetera, ¿qué pasa? Bueno... No importa, sin presentación. No importa, sin presentación. Vamos con... Ahí está sonando bien. Deseos para sentir el metal. Deseos para sentir el metal. Algo desprendente aquí en la noche de Ciudad. Algo bien pesadito para escuchar en tu casita todo lo que da. Deseos para sentir el metal. Y ya estamos en Deseos para sentir el metal. Bueno, no lo vamos a saludar porque ya lo hemos saludado. Pero ya está Elvin 12 con su Deseos para sentir el metal. Y para escuchar, bueno, parte... O tal vez tengamos tiempo de escuchar los tres casetitos, los tres demos que nos ha acercado el pelado trobo de Beso Negro. ¿Qué tal, Elvin? Eh, bueno, iba a saludar, Roberto, porque no tiene nada que ver en saludar, porque estoy hablando hace dos horas acá con los chicos. Vamos a escuchar primero Ripper y vamos a escuchar la última cruzada, que es lo que más asemeja al bloquecito nuestro, ¿no? Sí. El rock and roll y punk rock. Una zona urbanizada irá después del bloque. Daniel, contame de dónde sacaste esto y qué es esto. Bueno, Ripper es una banda de rock and roll que tocaba en un bolichito de ella se llama Runas, en Aero. Sí. Y que, bueno, yo conozco al Pollo que se cantó antes de mucho tiempo, de que estaba en un famoso boliche de la zona que han cerrado por temas de dólares. Sí. Después, él empezó a cantar con esta banda Ripper y, bueno, estaba el baterista, que no me acuerdo cómo se llama, que es de Tuzengo, y me dice, loco, toma, tiene un demo, te lo regalo. Y dije, bueno, mato, porque todo el demo que viene a mi poder, es todo el demo que va a sonar en alguna radio. ¿Hay discusión en alguna? Lo escuché en mi casa y dije, uy, mato, buenísimo. Porque suena bien, está grabado en Panda, 24, creo que en 24 canales, y suena muy bien, está como para pasarlo, y es una banda que mata. Es una banda de rock and roll fuerte, es un rock and roll muy duro. Y después, lo otro, que es la última cruzada, es una banda cordobesa, que fue cuando fuimos la primera vez a Córdoba a tocar a la ciudad de Córdoba, que sacaron una especie de maxi simple, producción independiente, que se llama Monigotes Oxidados. Es una banda de punk, y que, bueno, suena muy punky, suena muy muy punky. Es una banda de Córdoba que no pudo, o sea, no tiene un gran sonido, por el tema de que allá, bueno, lamentablemente no hay grandes cosas como para hacer suena de una banda. Pero suena bien, es una banda que merece ser pasada. Y después la otra, la zona urbanizada, es una banda de Paraná, que, bueno, hace un poco más de música pop, que es para pasarlo en otro momento. Sí, perfecto. Bueno, me parece buenísimo darle difusión a estas bandas. No sé los temas que vamos a pasar, pero... Bueno, yo tampoco, menos que vos. Pero Mata, bueno, darle difusión, que es lo que intentamos hacer acá, ¿no? De difusión a estas bandas que... Totalmente, totalmente. Aparte, bandas de Córdoba, por ahí, bueno, vivir en Córdoba, en el interior del país muchas veces es dificultoso para la difusión y todo eso, y hay muchas cosas buenas. Aparte hay mucha gente que en Córdoba solamente existen los cuartetos y todo eso, y en el rock and roll no hay nada, ¿no? Sí, no, no, esto es para demostrarles eso, es lo que iba a decir. En Córdoba está la Mona Jiménez, pero también está en esta banda de rock and roll que hace el rock and roll muy duro, y que justamente esta banda de rock and roll a la Mona Jiménez la respetan muchísimo. Está perfecto. Que acá, cosa que acá... Sí, la banda de rock and roll la hace. Sí. Sí, a la Mona la quieren todos. Sí, no hay problema con la Mona. Se tomó todo el vino la Mona. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Reaper entonces, y el tema, bueno, vamos a Reaper y después decimos el tema porque no sabemos qué tema, a qué tema vamos a escuchar. Creo que es Ayúdame. Ayúdame. Creo que es ese tema. Vamos o no vamos a Reaper, se nos ha dado que es una casetera, me parece, sacá la cortina y poné el cassette donde está la cortina. No me importa, nosotros seguimos hablando acá. Esa es la cortina musical del programa. Bueno, ¿qué te puedo contar? ¿Qué es uno, dos, tres, cuatro? Cambiaste la mente. Vamos, rápido, esto se llama alargar y... Esto se llama estirar y no sabés cómo hacerlo. Y no sabés cómo hacerlo porque es terrible. Bueno, aprovecho para mandarle saludos a la Mona de la Loca, que es bárbaro. Sí, yo digo, porque en vez de poner tantas potatas, no ponen dos pedazos de carne. Claro. Ahí está, ahí está. Eso es Reaper, bueno, lo ponemos. Ahí está, chao. Así, yo digo, porque en vez de poner tantas potatas, no ponen dos pedazos de carne, 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 no ponen dos pedazos de carne. ¡Gracias! 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 Así sonaba Ripper con Emilia, ayúdame. 28611, nuestra vía de contacto. Estamos en este programa especial dedicado a Beso Negro. Vamos hasta la medianoche. Creo que algo quería contar el pelado Trovo. Ahora lo que vamos a escuchar es la banda. ¿Por qué te dice pelado? La verdad que no sé. ¿Te sale pelo de este lado? Sí. ¿Bajo la boca? Bueno, ahora estoy medio hippie. Tengo el pelo largo. ¿Qué vamos a escuchar? Como se llama La Última Cruzada, El Sueño, se llama el tema. Ojo, tengan en cuenta que la grabación no es muy buena. Pero la banda lo compromete. Y aparte te digo, allá cuando fuimos a tocar a Córdoba, tocamos una banda que se llamaba Bunker, creo que era. ¿Eh? Bulldog, Bulldog, Bunker era una banda de acá, que se hacía heavy, ¿no? Sí. Bulldog se llamaba, la banda que mataba. Era una muy buena banda de rock and roll. Eso es el sueño de La Última Cruzada. La Última Cruzada. La Última Cruzada. La Última Cruzada. En una mañana junta y solitaria, yo me vengo a despertar. Tengo mucho frío, tengo mucho sueño, pero yo no puedo, no, no puedo más dormir. No puedo más dormir. ¡A ver! ¡Puede entrar mi viejo! Siento hoy en Navidad ¡Dene, levantate! ¡Que hay que festejar! ¡Te dije, fuck you! ¡Cante esta puta canción! ¡Dildito, delildito! ¡Vamos a cantar! ¡La energía de este día ¡Hay que destrozar! ¡Vamos! 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 Tengo una puta reventada en mi cama Me escupo a las haches Me meto en la cama Me voy a andar así Tomando una chilebra Tanto redormirme Pero yo no puedo ¡No, no puedo! ¡No puedo más dormir! 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 Teniendo, teniendo, vamos a cantar. La alegría de este día hay que gozar. La alegría de este día hay que gozar. ¡Hay que descontar! Así sonaba la última cruzada y esta balada llamada El Sueño. Bueno, que se acerque nuevamente Daniel Trovo, porque tenemos algunas preguntitas más que nos habían hecho llegar. Bueno, esta pregunta te la voy a hacer yo. ¿Qué significó para ustedes haber sido elegidos en la encuesta, si no me equivoco, del año 89, ¿no es cierto? Anual de la revista Pelo, la encuesta que habitualmente todos los años se hace en la revista, que tiene que ver con los lectores de la revista, ¿no es cierto que mandan sus votos? Bueno, ustedes fueron Grupo Revelación del año 89. ¿Qué significó para ustedes eso? Fue mucho. Fuimos un Grupo Revelación del año 89, mejor tema del año 89. Tenés razón. Con aplastado por un solo pie. Significó un montón de cosas. ¿Un espaldarazo grande eso? No, más allá de un espaldarazo grande, significó que todos los huevos que habíamos puesto para que el primer LP dé resultado, lo habían dado, ¿entendés? Hasta la gente había conocido a Beso Negro y la gente votó que Beso Negro fue Grupo Revelación y que Beso Negro tuvo el mejor tema del año. Que eso a nosotros nos gustó muchísimo, porque eso lo elige la gente y nos lo elige el músico que, bueno, siempre entre los músicos hay, viste, es una onda, entonces dice, bueno, yo te voto a vos, quédate tranquilo. Eso lo eligió la gente, así que tuvo mucho más valor para nosotros. El año 89 la volvamos muchísimo. Tocamos en el teatro Arlequín un par de veces, tocamos con los Guarros, con los Ataques del 27, con Violadores en un pedazo de lugares. Y, bueno, el año 89 fue el año en que la banda sonó muchísimo por todos lados, tuvimos el premio mejor al grupo más taquillero del Teatro Arlequín, así que, bueno, que haya sido el Grupo Revelación 89 fue una gran satisfacción, fue como un premio más a todo lo que habíamos luchado. Daniel, ¿qué pasó con aquel famoso proyecto Rock en la Rosada? ¿Eh? ¿Se pinchó definitivamente? Claro, es como... Bueno, contemos un poco acerca de qué se trataba este proyecto. El rock en la Rosada era, se llamaba, hacia el 2000 nosotros mismos, que eran todos un grupo de rockeros que estaba, entre ellos estaban los Violadores, estaban los Memphis, estaban los Bandito Ricota, estaba Fito Pais, estábamos nosotros, estaba la Pelota, los Divididos, Ataques del 77, un montón de gente metida para pelear ideas y cosas que, bueno, inquieta a todos, ¿no? Queríamos que de una vez por todas no haya más represión en los recitales, no haya policía que vaya y porque tengas pelo largo y campera de cuero te metan preso, que todo eso se corte, que tengan respeto hacia el músico en la calle o al no músico sino al que viste una campera de cuero, que para que no pasen cosas como pasó con Walter Bulaccio y con otra gente que después nunca se supo más nada, que la policía, y bueno, como tienen la autoridad, nunca va a salir el culpable, peleábamos un montón de cosas. Bueno, la pelota se hizo, al principio parecía un juego para los señores de la Casa Rosada, entonces nos dieron la puerta abierta, dijeron vamos a orejear, viste, con el pueblo argentino y vamos a decir que, bueno, nosotros apoyamos a la juventud. Cuando esto ya había copado un lugar en un espacio televisivo, habíamos copado Canal 13 ya por medio de la propuesta de hacia dos mil nosotros mismos, el gobierno decidió echar a Rashid, que era el tipo que estaba dándonos la mano más grosa en su momento, que era un tipo joven y que estaba a cargo de la Subsecretaría de la Cultura de la Juventud. Bueno, después cuando echaron a Rashid pusieron a un tipo que se llama Niembro, que realmente tendría que haberse dedicado a transmitir partidos de fútbol y no a estar con la juventud porque realmente es bastante viejito ya. Si por lo menos fuese un viejo con onda, un viejo que quizá nacido en Jamaica, hubiésemos tenido más onda, pero el tipo nació en Buenos Aires y era un viejo amargo. Y decidieron de un día para otro que nosotros para entrar a la Rosada teníamos que presentar documentos, teníamos que hacer palpados de armas y un montón de cosas que decidieron no tener más reuniones en la Casa Rosada. Después de no tener más reuniones en la Casa Rosada nos dejaron ya sin cabida como para nada. Íbamos a sacar un disco que iba a ser para beneficencia de damnificados por inundaciones, primero iba a ser para los chicos de hospitales, para huérfanos, para toda esa gente iba a ir lo que iba a salir de ese disco. Y después no se pudo hacer más nada. Íbamos a ir a tocar en cárceles, que eso es una propuesta que sigue Beso Negro, queremos ir a tocar a la cárcel de Caseros o a la cárcel de Devoto, queremos ir al Borda y en el Borda a propósito vamos a abrir con un tema y se llama Soy un verdadero loco, porque nosotros somos tan locos como los que están adentro del Borda. Y quizás nosotros no seamos los locos, porque siempre dicen que los borrachos los locos y los niños dicen la razón. Entonces quizás a los locos los meten adentro porque no los pueden encerrar para decir las verdades. Entonces nosotros queremos ir a tocar para esa gente, cosa que el gobierno nos prohibió de una manera muy asquerosa. Nos cerraron las puertas en la Casa Rosada y nos dijeron acá ustedes no pueden entrar a más. Y después de eso pasó lo de Walter Gulasio. Y después de eso yo caí muchas veces preso a Morón y decir, loco, soy músico, ¿qué te pasa? Y me dicen, sí, soy músico, bueno, entonces vos venís que sos peor todavía. ¿Y de qué trabajo? Y claro, loco, yo... ¿Soy músico de qué trabajo? Sí, claro, soy músico y de qué trabajo, esa es la pregunta. Y trabajo de cosas también, porque la música no me da para vivir. Y ellos no lo entienden. Para ellos ser músico es ser delincuente. Y ser joven es delincuente también en este país. Claro, ese proyecto también tenía la iniciativa de darle mayor difusión a la música de los grupos nacionales. A la música nacionales, ¿no? Totalmente, sí, porque no puede ser que vos prendas una radio grosa y escuches 30 minutos de música extranjera y dos temas nacionales. Y encima, después, cuando querés ir a un programa de televisión, te dicen, ay, no, porque vos sos rock and roll y vos tenés campeona de cuero, entonces vos me vas a romper todo el estudio. Entonces te tenés que dar media vuelta y decir, bueno, loco, pero yo es lo que hago, es el sentimiento que tiene una juventud. Lo que pasa es que acá todavía sigue viviendo gente como Romay, que está manejando un programa de televisión, o gente como Sofoy, que está manejando un canal de televisión, y son tipos que son viejos ya. Que le dan la cabida a un programa como Hacerlo por Mí, pero que después reprime muchas cosas. Nosotros una vez tuvimos un rollo con Romay porque estábamos haciendo un play-off para un programa de ellos, y Lito se paró arriba de un piano de cola, y el tipo saltó todo gritando, sí, pero cómo se van a pegar en ese piano que lo regaló Pugliese. Bueno, pero nos hubiese dicho que ese piano lo regaló Pugliese. Claro, quedó todo marcado el piano, no sirvió más nada, pero que nos hubiesen dicho. Entonces de ahí en más nosotros no pudimos ir más a Canal 9. Ahora estamos hablando con Mario para ver si podemos ir a Hacerlo por Mí, porque Mario mata. Entonces él puede ser que nos haga la cabida para ir. Bueno, estaba viendo justamente esta especie de cartilla o gacetilla, ¿no es cierto? Beso negro, rock and roll. Bueno, hay declaraciones de los integrantes. Daniel Trobo dice, mucho no me acuerdo cómo empezó todo, lo único que me acuerdo es que un día me encontré tocando con Andrés y Lito en un cuartito de 2x4. Ahí perdí la cabeza. ¿La cabeza o el pelo? La cabeza y el pelo perdí. Las dos cosas. A razón de que perdí la cabeza, perdí el pelo. Fue así, automático. Claro, porque eso fue en los años 88, cuando... No, año 87, fin del año 87, cuando nosotros teníamos un programa de radio en una FM en Moreno, mirá, encima. Y ahí conocí, había una novia que tuvo el paso del rey. Ay, qué enamorado. Qué enamorado, ahora me puse enamorado. ¿No me das un beso? No, te agradezco mucho. Te lo daría en la cabeza. Ay, ¿cuál? Vamos a la música mejor. Otra vez la Bruja Suárez. Pero después de la Bruja Suárez se va a pegar un verdadero temazo del beso de la muerte. 3 de diciembre. Creo que nos hace falta decir. Tal vez haya gente que no tiene memoria. ¿Qué pasó un 3 de diciembre? Bueno, los militares decidieron protestar. Entonces, como los militares tienen un arma bajo el brazo, decidieron, vamos a agarrar a tiro a toda la provincia de Buenos Aires, a Ciudad de Buenos Aires. Y se fueron y conquistaron. Quisieron tomar el lugar ese que está en Libertador, no sé cómo se llama. El edificio. El edificio. Eso, el edificio del ejército del Libertador y le salió mal la historia. Entonces, me gustó una mañana, se levanté y vió ese noticiero y dijo, no me gusta nada de esto. Entonces, le dije también. Escuchamos a Beso Negro, 3 de diciembre. Te perdonamos, te perdonamos, al caído que se pinta la cara. No dejemos que se llame nuestra vez, que no es una lenta. En el palo ya no existen los seres. Primáramos, apuntados, bailamos donde tienes un. En el barco, ya resiste los seres, preparamos a un amor. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! En el barco, ya resiste los seres, preparamos a un amor. ¡Para, para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! No, 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 no. No, eso fue no hace mucho tiempo, yo no llegué a tocar esos temas. En esa formación estaba Fredy, y Tito. Eh... El primer disco fue elitado en Chile, Colombia y Paraguay… ¿Es el verdad de esto? Eh... ¡Por lo menos la compañía escoglapica… A mí dijo que sí! Y, ojo, ojo, ¿no? Hay una chica, se llama Gabriela Díaz, que forma parte del staff de La Rocampoc que tuvo la posibilidad de viajar por esa… y dijo que caminando por Venezuela, por Caracas, una disquería en Troibio, en una batea, en discos importados, sonido y violadores. Así que es verdad. ¿Y el segundo va a ser editado o fue editado? El segundo primero queremos editarlo bien en la Argentina, porque el primero se había descuidado mucho en el interior de la Argentina. Entonces lo primero que quisimos hacer es primero preocuparnos por la Argentina y después preocuparnos por otras partes del mundo. O sea que después de hacer una gira nacional también, por acá, o de preocuparse por tocar en el país, ¿saldrían al exterior también a tocar? Sería una muy buena propuesta si podemos salir al interior. Es una de las ideas que tiene Beso Negro en estos momentos, salir al interior. Por lo menos salir a hacer alguna presentación en algún país cercano, vecino. Nosotros estuvimos cerca, estuvimos por Paraguay una vez. Estuvimos tocando en Clorinda, que es en Formosa, que es justo lindado con Paraguay. Así que fuimos a un programa de televisión de Paraguay a hacer unos temitas, así que ya tenemos un poquito de pelota, por aquel lado. Lo único que, bueno, hay que volverla a resurgir esa historia. Daniel, una vez dijiste que lo que diferencia a Beso Negro de otras bandas es la sutileza. ¿A qué te referías? La sutileza es que las bandas de rock and roll, por lo general en la Argentina, o sea, es porque, mirá, yo te cuento. Hay muchos músicos acá, hay muchos músicos, pero lamentablemente hubo un momento en que los músicos lo único que pensaban era en ser músicos uno mismo y no en preocuparse en formar parte de una banda. Es decir, había un bajista que tocaba mucho, había un baterista que tocaba mucho, había un guitarrista que tocaba mucho y había un cantante que cantaba mucho. Pero todos querían hacer lo mejor de sí en el mismo momento. Entonces, ¿qué pasaba? Se formaba una pelota que no se entendía nada. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que suene una banda de rock and roll fuerte, poderosa y dándonos la cabida a cada uno. El guitarrista toca grosso, bueno, que le demos la cabida al guitarrista cuando tiene que pelar, que le demos la cabida al bajista cuando tiene que pelar. Eso es tener una sutileza, eso es tener un, ¿cómo se llama? Como matizar la historia. Es algo que pasa con las bandas de acá, que es así. Hay bandas que suenan muy bien, pero ¿qué pasa? De repente tienen un tipo que toca muy bien, pero está tocando todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con Rata Blanca? Ojo, yo Rata Blanca, ¿entendés? Yardino es un tipo que se toca a la vida. Pero ¿qué pasa? Está tocando desde que empieza hasta que termina el show. Entonces llega un momento que te satura. Eso es perder un poquito la sutileza, me parece. Perdóname, ya que hablaste de Rata Blanca, ¿cuál es la opinión que tenés vos acerca de, bueno, el éxito que está obteniendo Rata Blanca en estos momentos en el circuito bailantero y de tocar justamente en las bailantas? Mirá, el hecho de tocar en bailantas a mí no me molesta, porque... ¿Ustedes lo harían? Si un tema de ustedes, este... Mirá... Pegara, por ejemplo, en el público bailantero. Creo que la historia no es cerrar el mercado. Creo que la historia es abrir el mercado. Creo que la historia es que si a un tipo le gusta Rata Blanca y escucha a su besa Gamona Jiménez o a Isabelita, la diosa tucumana, mató. ¿Entendés? Porque eso es tener la cabeza abierta como para elegir mucha música. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos qué pasa? En Estados Unidos no se quedan encasillados con los viejos, ¿viste? Ídolos de la historia del rock. Bueno, se quedan encasillados porque los tipos, cuando sale un LP, sacan un LP cada vez más grosso. Acá no pasa eso. Acá están encerradas la gente. Charlie García, en Espineta y no sé, en Fito Páez y en Baglietto. Baglietto puede sacar una porquería como sacó toda su vida. Fito Páez puede hacer... Puede ir y venir al rock and roll, irse al rap y no sé, a qué estoy y sigue teniendo gente. Charlie García puede ser un festival en ferro y tocar la guitarra los últimos diez temas totalmente desafinada. Después Espineta puede decir, no sé, me cago en la reina y todo el mundo va a comprar, pero no aceptan otras músicas nuevas. Entonces, eso es cerrar un poco el mercado. En Estados Unidos no, en Estados Unidos salen una banda tras otra. Entonces, ¿qué pasa? El que ya es viejo tiene que superar a la banda que está ahí. Por algo es grosso. Y acá no pasa eso. No sé si me expliques bien. Sí, 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 totalmente. Daniel, vamos a la música y después seguimos. Vamos a escuchar a Beso Negro con otro tema de su segunda placa. Ah, vamos con la... No, vamos con la segunda, porque allí está sonando la Bruja Suárez. Y después viene, no te daré mi sangre, Beso Negro, hasta la medianoche, en el 91.3 de Frecuencia, modulada FM, Fuerza Musical. Creo que algo quería decirle Pelado Trobo. Sí, además, en Rosario conocí a la Isabelita, a la diosa tucumana y a los cantageneros. Isabelita es muy fea. Se va a generar y dice, ¡ay, me repalé! No sabés, es mi favorito, es mi favorito. Es muy feo, pero mata. Y los cartas, bueno. Pero creo que los cartas son más lindos que Isabelita. A mí no me gustan los hombres. Soy un sujeto, por tantos momentos. Tengo una vida fablable, que a veces sube y a veces baja. Si quiero vuelvas clave, si hay que negociar. Vendé de mi alma, buscaré la grieta. Tengo los matices para seducir. Tú tendrás mi alma, yo me quedo en mí. ¡Vostante! 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 Vi un niño feliz, creciendo en un barrio bajón. Personas que ya no están, nada es casual, solo el destino. Tengo una historia que contarte, creo que haré un pacto contigo. Siento algo tuyo que me atrae, mi alma quieres que dé, y ese es el trabajo. Quiero pruebas claras, ya que negociar, vender en mi alma, buscaré el camino. ¡Vostante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!